Y muy pronto otra vez llegará el desafío. Sí señores, en este 2023 llegará cargado de emociones nuevas que retarán los cuerpos y las mentes de los participantes que acepten el duelo de sumergirse en el mundo del desafío de Xbox. Y es que por si no lo sabías, el desafío cumple 19 años y siempre ha recorrido lugares dentro y fuera del país y busca de esta manera destacar la fuerza y la resistencia de sus participantes. Definitivamente el desafío es un verdadero reto para quienes compiten en las diferentes pruebas. Prácticamente después de esta versión 2023 tendrá algunos cambios y desaparecerá su sitio actual. Es más, será la última edición de Xbox en la ciudad de Las Cajas. Sí señores, será la última edición. Bueno, amanecerá y veremos, pero prepárense muy pronto para el desafío de Xbox 2023.